¡Atleti! Ahí están los jugadores, las caras de tensión, de motivación Estopone, jugó aquí esta noche 23 años decíamos, son niños El portero titular en el Manchester United Un DGA que ahora está atravesando mejor momento Hubo algunas dudas en la temporada Va a estar bajo palos Acompañado por Rafael en el lateral derecho Smalling y Evans como centrales Ferdinand en el banquillo, Ebrard en el lateral izquierdo Jones y Ryan Giggs el veteranísimo en el doble pivote Ashley Young en la izquierda Parkinson el coreano en la derecha Rooney y por delante el mexicano El chicharito Hernández Rooney ha recuperado el United Pero no fue buena la entrega, recupera Muñain ¡Ojo que puede haber peligro! Y Turrase por la izquierda, por el centro Llorente en la media luna Controla Llorente, se da la media vuelta, se la coloca para la derecha No puede pegarle a la primera, sí a la segunda ¡Oh! Segundo aviso, el primero serio De la Atlantic Club de Bilbao Ander Herrera que toca ya para Javi Martínez El envío largo de Javi Martínez Hacia Muñain que ha llegado a tocar con la puntita de la bota Se le fue largo Otra podes que ya está, ojo su salita que la va a poner Toca para Demar, costa con Azo Llorente ¡Caño, Llorente! Eso es un agarrón Ha pitado falta en ataque Ha pitado falta de Fernando Pues parecía agarrón a Llorente Están forcejeando los dos, mete el brazo a Llorente como en toda la jugada Pero el que le agarra y le tira es Smolin Buena posición, no hay fuera de juego Ander Herrera dentro del área Llega Muñain ¡Ay no es bueno! El paso estuvo lento a Herrera Ojo que no despeja el United Y el remate también un poquito inocente de su saleta Era una buena ocasión Ojo ese balón que se marcha Ryan Geese Cuidado Chicharito Ojo Rooney Acaba de marcar Wayne Rooney para el Manchester United En el minuto 22 de partido En esa jugada de Chicharito Se coló en el área La mano de Gorka y de Izov Que la puso No para atrapar Sino para despejar El balón quedó muerto en el área pequeña Y apareció El killer de este equipo Wayne Rooney Que viene a hacer el recorte con la derecha El disparo con la izquierda No puede atrapar Gorka y de Izov Y el gol de Rooney a puerta vacía 1-0 para el United Se asociaron quizá los tres mejores jugadores Con más talento del United De medio campo hacia arriba Y mira, el gol yo creo que es Un gol muy bonito Pero la verdad es que Lo que hace Chicharito ahí El recorte que le hace para Para meterlo ahí al palo largo Gorka hace lo que Por delante los tres Y cuidado Arriba y Turraspe Ander le puede pegar Otra vez le pega en los pies de Evans Va a llegar de Marcos De Marcos que centra Llorente Ahora sí se anticipó a Smalling Le ganó en el santo Aunque el balón está por el otro lado del campo En la derecha Minuto 32 y medio Buen balón para su saeta Ojo que se va a plantar Ante De Gea Madre mía la que ha tenido su saeta Se quiere tapar la cara Con la camiseta Aunque lo obligó a tirar hacia atrás Muniain Bien Ahí para Iturraspe Por la derecha está solo Iraola Oiga en vertical para su saeta Iturraspe Ahora sí que bien le ganó la espalda Park Iraola el recorte Le va a pegar Y ha tocado De Gea Otra ocasión de gol Con un poquito de suerte Pero se ha llevado la pelota Sigue Muniain conduciendo Llorente Llorente en la media luna Aguanta bien Con el cuerpo Pégale Iraola que duda si pegarle o no Abre para su saeta ¡Sí! ¡Gol! ¡Lazo del Rey León! ¡En el Trafford! ¡En el teatro de los sueños! ¡Que se queda mudo! Porque en el cuarenta y cuatro Acaba de pegar otro zarpazo a Llorente Ahí están los ocho mil del Athletic Que se vuelven locos Muniain se la llevó La puso por el centro Y apareció Llorente en la media luna Abriendo a la derecha Para ir a su sitio Al punto de penalti A donde le gusta rematar Ahí la puso su saeta Y Llorente desde atrás Imparable para De Gea En el cuarenta y cuatro United uno Marcó Rooney Athletic Club uno Ha marcado Llorente Bueno, se dice tradicionalmente Que los goles al filo del descanso Hacen mucho daño Pues nada Este viene Fenomenal para el Atlético Empate a uno, Kiko Tío en la cabeza Manu Moro Final También Valentía, eh, Fernando Bueno, pinta el alemán Final, Juanma Final de la primera parte Termina con los gritos De los seguidores del Atlético Los jugadores se vuelven hacia ellos Les aplauden Como diciendo Gracias por el aliento Que hemos recibido Vaya lo que nos espera En la segunda mitad Hacemos una pausa Y volvemos aquí en cuatro Desde Old Trafford Con este Manchester United Uno ha marcado Rooney Athletic Club de Bilbao Uno ha marcado Llorente En el cuarenta y cuatro Hasta donde Bueno, fíjate la imagen A ver si no la puede ofrecer el realizador Están Ferguson y Bielsa Juntos Juntos No se atreve a decirle Oye, perdona Tienes un balcón al lado Mira, ahora ya se va Ferguson Se pasa por elante de Bielsa El que casi nos hemos arrodillado Cuidado ese balón para Llorente Toca de cabeza Muniain dentro del área La deja bien Llorente Muniain le pega Otra vez Fernando La deja para de Marcos Fuera La primera llegada de la Greti Que te está seguro Para sacar el balón desde atrás Y los rápidos que son En la hora de llegar a la área Que van, ¿no? Con los tres de arriba Muniain ahora ha mirado a la derecha Ha dicho me falta bien aquí No hay nadie Le pega fuerte Ha tocado, ha tocado, ha tocado, sí, sí Ha tocado De Gea Vio que no había nadie Ni toquero, sí Bueno, ahí está Muniain Cuidado que van tres Ojo Muniain Le acompaña Ander Herrera Conduce la pelota a Muniain Ander Herrera para Llorente Puede llegar el segundo Llorente A la exterior de la portería Se cabrea De Gea Con sus golpes Ojo que llega Iraola Está buscando el segundo El Atlético de Llorente Qué parada Qué parada De Gea Está el Atlético Jugando los mejores minutos Del partido Y mereciendo el segundo gol Qué parada Mano cambiada Es que eso Muni El zurdo o el diestro Le va a pegar Ryanair No pasa por encima Runi Uy, 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 uy A la izquierda De la portería De Gea Todo por el todo La semana que viene Con un marcador buenísimo Con este uno a uno Fíjense la fiesta Que hay en la grada Pero la gente quiere más A por ellos A por ellos Es el grito Ahora mismo De la echada Qué imagen tan increíble De esos 8.000 aficionados Que es el mayor desplazamiento De un equipo español En competiciones europeas Fuera de las finales Quitando las finales Nunca un equipo español Había llegado Tanto aficionado español A un partido Fuera de casa No tiene que hacer ese trabajo Con Jones Que está ahora Carrich Ahí en medio Uy, Muniain Ojo Muniain Se va de Jaun Toca para Ander Herrera Ander para Muniain Posición correcta Qué bien Lo ha quitado de Gea Lo está salvando de Gea No le extraña Que se desespera Bueno, la verdad es que Empeorada era difícil Porque estaba haciendo El aclético Lo que quería con él En la segunda parte Pero cuidado La pérdida ahora De Javi Martínez Ojo que va Ashley Jaun La pone para Ryan Giggs Y es AF Gorka De nuevo en el área pequeña Cuidado con eso San José Que se ha subido ahora Perdón Y Turraspe Que tocaba para Ander Herrera Con Muniain Susaeta Qué bonito el balón Ahí está Ahí está Fondo De Marcos Golazo de De Marcos En el teatro de los sueños Qué golazo Acaba de marcar De Marcos Sí Sí El 1-2 del Athletic En Manchester Cómo suspira El presidente Y rookie en el palco Y qué jugada Fíjate que paré Qué triangulación Al primer toque No hay fuera de juego Sí Pero no del que remata No debe Marcos ¿Quién le da el pase? ¿Turras? Ahí está Muniain And Ese balón Sí, sí es de Marcos El que estaba en forajuego Sí, sí Está un poquitín adelantado De Marcos Porque le acompaña a otro futbolista Porque le acompaña a otro futbolista que es Aurteneche Pero el que está un poquito adelantado es de Marcos Que es el que finalmente acaba rematando Pero No levantó la bandera al asistente Y el segundo El que sube al marcador Minuto 72 Y quiso la jugada individual Es lo que tarda en cambiar también a Ander Que ya se le ve renqueante Sí Del esfuerzo Cuidado, cuidado Rooney A las manos de Gorka Decías cuidado con Jaun Ojo con Jaun Le pega Y Turraspe Que está en todas partes El otro día metido igual Así un gol Gastón Uy, qué bueno Qué buen balón de Turraspe para Muniain Por el centro de Marcos Por la derecha Toquero Lo va a ver Buen balón para Toquero Uy, qué pisa la frontal Le pega Toquero Vejea mete la manopla Balón a córner Qué exhibición del Athletic Club Que no lo van a olvidar en su vida Juanma Cómo están votando ahora mismo Los seguidores De la Athletic aquí en Old Trafford Como si tienen que volver andando Cuidado ese balón de Marcos Uy, qué parada esta Madre mía Ojo que llega Muniain Gol Gol De Muniain en el minuto 89 Qué golpe acaba de pegar a la eliminatoria Se marcha el público de Old Trafford Se vuelve loco el público del Athletic Hacer una piña los de Bielsa Apareció Muniain Después del paradona de Marcos de De Gea Y esta vez sí le dijo Soy tu amigo De Gea Perdóname Pero voy a marcar en Old Trafford 1-3 Y el Athletic Club Que deja mudo Al teatro de los sueños Que jamás va a olvidar El repaso que esta noche Le ha dado el Athletic Qué golazo de Muniain Dentro del área Antes no le vieron el fuera de juego Ahora sí lo han visto el penaltic Además era claro también Es el momento de Gorka Bueno, no estaría mal que lo parara también Con medio Old Trafford ya en su casa Que están abandonando la grada Con este 1-3 Humillante del Athletic en Old Trafford Humillante el partido que ha tenido hoy El Athletic sobre el Manchester United Pero Gwen Rooney le puede dar un poquito más de emoción A la eliminatoria La va a romper Gorka bajo palos Estamos en el 92 casi Puede ser el 2-3 Está palmando 1-3 El United en casa Contra el Athletic Acaba de marcar el tercero Muniain Ahí va Rooney con la derecha Le va a pegar Gol El segundo de Rooney El segundo del United Cuidado el córner Toquero La pelota para Carrick Madre mía ese balón Que pite ya el alemán Por Dios El balón se marcha afuera Y dice que se acabó Final del partido Ha ganado el Athletic 2-3 Y a pesar de ese gol de Rooney De penalti Las sensaciones de un partidazo del Athletic Que tiene muy 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 buena pinta En esta eliminatoria Juanma Castaño Nada más Enhorabuena al Athletic Club Una noche historia que no van a olvidar Desde Old Trafford Desde Manchester En el teatro de los sueños Saludos Chao Kiko Chao Morientes Un placer Chao Juanma Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!